¡Suscríbete! ¿En serio? ¿Tanto? No lo sabía. Lo que tampoco sabía cuando empecé a tocar es que la boquilla solo suena cuando haces una pedoreta. Así. En la boquilla suena así. Por aquí empieza el sonido, pasa por todos estos tubos y sale por aquí la campana. Y aunque tengamos solo tres llaves podemos tocar todas las notas. Así sería una escala cromática. A mí lo que más me gusta es venir al conservatorio. Tenemos muchos amigos y podemos tocar en una cantidad de agrupaciones. Por ejemplo, el grupo de metales, orquesta, banda... Eso no lo pueden hacer todos los instrumentos. Encima la trompa suena en muchas bandas sonoras de nuestras películas favoritas. Por ejemplo, Star Wars. ¿Quieres tocar alguna? Vale. Una vez, ¿Qué pasa asi? No, estoy ahí. No, así decía, estábamos muy bienes que están revisiones a partir de una advocación. Dos cantos sonidos. Y el corredoso sonido.